Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. El burro Van Ranking deja en ridículo a invitada en pleno programa hoy. La reconocida vidente acudió al matutino hoy para hablar sobre el futuro de los famosos, pero el conductor no estuvo muy de acuerdo. Jorge el burro Van Ranking dejó en ridículo a la tarotista de Ceret Tavares, quien estuvo como invitada en el programa hoy hace unos días, y es que mientras daba una de sus predicciones sobre Luis Miguel asegurando que estaba muerto el conductor la desmintió delante de todos. Luis Miguel a mi me sale en las cartas que Luis Miguel murió hace rato y la persona que nosotros vemos no es él, dijo de Ceret Tavares. Tras hacer la declaración en pleno programa el presentador le interrumpió, y le dijo que él es muy amigo del cantante, por lo que calificó la predicción como una mentira. Perdón con todo el respeto que me mereces querida amiga, y no lo digo con el afán de grosero, eso se me hace a mi realmente una mentira, te voy a explicar. Luis Miguel es muy amigo mío yo lo he visto, yo he estado con él, he comido cara a cara con él, he platicado las cosas el mismo de toda la vida, le dijo el burro a de Ceret. Tras la confrontación entre ambos la vidente, siguió hablando sobre los demás artistas, aunque usuarios aseguraron que se puso un poco nerviosa ya que, no esperaba que el conductor la cuestionara. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.